Solo 11 pacientes de más de 600 personas pudieron recibir el trasplante de un órgano en la región Arequipa. Según el gerente de Procura de Salud, Gustavo Ortega, esta cifra alarmante debe llamar la atención de la población en general, pues muchas de las personas que niegan donar sus órganos podrían salvar la vida de un ciudadano. Bien, a la fecha el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo ha hecho un total de 11 trasplantes renales. La cifra es poca si se tiene en cuenta el millón de habitantes que tenemos y los más de 600 necesitados de un riñón que tenemos. Por lo mismo insistimos en pedir no solo a las personas que tengan conciencia que alguna vez pudieran donar, sino también que alguna vez pudieran recibir. ¿Por qué? Porque se trata de un acto noble y sensible que va a permitir ayudar y salvar a una vida más allá de la vida. Para la especialista, en el Perú existe una desinformación sobre la donación de órganos. Detalló que esta actividad en otros países, los donantes superan el 80% de la población, a diferencia de nuestro país donde uno de cada 10 personas está dispuesta a donar sus órganos. Primero, en que se desconoce la ley 28.199 que habla de la donación de órganos. Y en segundo lugar, se desconoce que más allá de la vida uno puede dar vida. Gracias.